¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué hacemos con el papel ese que parece lija en el baño? ¿Qué le decimos? ¿Le va a bañar su potito? Bueno, ponle en su baño un triple hoja. Sí. ¿Y el jabón para manos? Ya me estás poniendo nerviosa. Yo estoy más nervioso. Yo estoy más nervioso. Yo estoy más nervioso. Santiago Apasa, un pintor peruano muy conocido. Con razón Isabel tiene uno parecido. Seguro que Mario se lo regaló. ¿Conoces a Isabel Presley? Bueno, lo conocimos en un festival literario de escribidores en Sevilla. No somos cercanos, pero bueno. Ah, también te interesa la literatura. Como dice Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, sabe mucho y ve mucho. Cita Sabia. ¿Te gusta leer? Mucho. ¿Poesía? También. Si el azul es un ensueño, ¿qué será de la inocencia? ¿Qué será del corazón si el amor no tiene flechas? Si la muerte es la muerte, ¿qué será de los poetas y de las cosas dormidas? Si ya nadie las recuerda. Oh, sol de las esperanzas. Agua clara, luna nueva. Corazones de los niños, almas rudas de piedra. Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas. Y las rosas son tan blancas. Como mi pena. García Lorca. Qué lindilla. Uno de mis favoritos. Sí, lindo, lindo, lindo. ¿Tomamos un traguito? ¿A esta hora? ¿Por qué no? No me digas que en Perú hay un horario establecido para tomar. No. Menos mal. Sería ideal un coñac para acompañar esta charla y conocernos mejor. Me encanta. Sí. Un pari. ¡Gracias!